La sostenibilidad tiene tres grandes ámbitos, lo ambiental, lo sociocultural y lo económico. Y cuando hablamos turismo sostenible, quiere decir en cómo incorporamos esos tres ámbitos a la actividad turística. Esto se traduce en realizar un turismo que ponga en valor los recursos naturales, pero que también aporte a su conservación, ya que muchas veces esos recursos naturales son atractivos turísticos. Existe, por ejemplo, la Mesa Nacional de Sustentabilidad, donde se roben actores públicos y privados para fortalecer la industria turística bajo prácticas y políticas de sostenibilidad. En esta mesa también se otorgan las distinciones de turismo sustentable, que es un sello que distingue a empresarios a servicios turísticos que han adoptado prácticas de sostenibilidad. Uno, como visitante o como turista, puede aportar a la sostenibilidad de los territorios siendo un turista responsable. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando visitemos parques nacionales, sigamos las instrucciones de los y las guardaparques, no desplacemos por senderos que están habilitados, no ingresar con mascotas, no alimentar a la fauna silvestre y también evitar los plásticos de un solo uso. ¡Gracias!